Hola que tal, aquí Roblox Logi y os traigo una noticia esta vez sobre el último título posiblemente y lo digo posiblemente porque todavía no está confirmado de Xbox 360 para el mes de septiembre, para el primero de mes si es esta noticia la dejaré y si no pues la borraré y volveré a poner el título que es exactamente pero en un principio se ha filtrado mediante unas imágenes de un fondo de pantalla de la interfaz de Xbox 360 que el nuevo título puede ser Magic en Gaming 2013 o sea el Magic 2013 puede ser el próximo título para Xbox 360 Gold gratuito este juego que ya sabes que es de cartas y que hay mucha gente que son seguidores aférrimos de este juego y que le encanta jugar, o sea que si es un título actualizado y además que tiene buena salida bueno por Xbox pues ya sabéis en un principio el juego que podéis descargar a primero de mes de septiembre para Xbox 360 es Magic 2013 esto os lo digo que es entre comillas porque es un fondo que se ha podido sacar de una interfaz de una página conocida que le ha puesto como noticia pero si no fuera este el juego pondría como normal el juego que es verdaderamente de todas formas si pongo el rumor es que en el título es que hay rumor y si lo pongo como confirmado ya sabes que es verdadero pues nada más si os ha gustado las noticias de los likes favoritos suscríbete a mi canal para más noticias del mundo de Xbox 360 y de los juegos que nos van a deleitar con el regalo pues nada más Vegas Plus escucha